Hoy en la noche se espera el concierto de The Frey. La Asociación de Aviación Experimental, por ser 50 años, está haciendo una organización impecable este año. Es la primera vez que va a hacer un concierto de una banda así de grande acá en Oshkosh. También tenemos varias exhibiciones. Al fondo se alcanzan a oír ruidos de jets y de diferentes tipos de aviones que se van a estar volando durante toda esta semana en este evento. Espero, vuelvo y les repito, les gusten todos los videos que vamos a estar subiendo.